¡Vaya, vaya! ¡Cafetero! ¡Gózala! Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café muy fragante Y los cafetales murcieron sus manos No tiene nuscares, es muy colombiano Ese cafetero no tiene dinero Ese cafetero va por el tendero Chapa al verosentos hecha ¡Vaya, hvorso al veros! ¡Vaya, hvorso al veros! ¡Vaya, hvorso al veros! ¡Gózala! ¡Vaya,phoria! ¡Vaya, achieva! ¡Vaya,nuts! ¡Vaya,etchup! Supercombo Los Davies Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, café y muy fragante Y los cafetales, murcieron sus manos No tiene gustares, es muy colombiano Ese cafetero, no tiene dinero Ese cafetero, va por el tiendero Vuelva a querer, vuelva a querer, vuelva a querer Ese cafetero, no tiene dinero Ese cafetero, va por el tiendero Ese cafetero, no tiene dinero Ese cafetero, va por el tiendero No va a querer, vuelva a querer, vuelva a querer Vuelva a querer, vuelva a querer, vuelva a querer Gracias por ver el video.